En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com 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 Hola señora consejerita, ¿qué tal está? ¿Qué tal? Bienvenida a Querido Mundo. Muchas gracias. Usted nació en Santiago de Compostela. ¿Cómo recuerda su infancia en esta ciudad? Yo recuerdo una infancia muy feliz. De hecho, creo que he sido afortunada en ese sentido. Y entonces, bueno, recuerdo una infancia muy tranquila, mucho más tranquila que la que a lo mejor vive mi hija en este momento con ocho años. Una ciudad que se vivía más en la calle, mucho más familiar, nos conocíamos todos. Y bueno, Santiago siempre ha sido una ciudad privilegiada porque es una ciudad pequeña, pero que tiene muchas posibilidades. Recuerdo mi infancia fundamentalmente en la zona de Curro San Ríquez, allá yendo hacia Asar. Una zona que ahora está muy revitalizada, pero que en aquel momento era una zona casi a las afueras del centro. Y recuerdo mi infancia en aquel barrio porque mis abuelos vivían allí, en una de aquellas casas baratas, famosas, que ahora han dejado de serlo. Se llamaban así. Y nosotros vivíamos justo enfrente, mis padres y yo, su hija única. Entonces, toda la vida se desarrollaba en el barrio. Y bueno, yo cruzaba constantemente a casa de mis abuelos y bueno, con mis primos que eran, había unos cuantos que eran de mi misma edad. Entonces, pues una vida muy familiar, muy tranquila y bueno, también con mi cole y muy feliz. Yo tengo unos recuerdos fantásticos de mi infancia. Finalizados sus estudios de psicología, con premio extraordinario y tras la obtención de doctorado, completarás formación en la Universidad Americana, en Virginia en concreto. ¿Qué supuso por usted la experiencia, no solo educativa, sino también personal, de vivir en un país extranjero? Bueno, yo es que además era la primera vez que vivía fuera de casa. No es que viviese en un país extranjero, es decir, uno de los que nacíamos y vivíamos en Santiago, si nos quedábamos aquí en la universidad, pues seguíamos viviendo en casa. En aquel momento, pues mis compañeros en psicología, pues la mayor parte de ellos eran de fuera, entonces vivían esa experiencia de estar en un colegio mayor, en una residencia, en un piso. Antes solamente se iba a casa los fines de semana y a veces ni siquiera, o sea, a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses. Ahora la movilidad es mucho más frecuente, incluso hay gente que viene a clase y se va por la noche a casa. Tenemos tres universidades, por tanto, bueno, el panorama es muy distinto. Bueno, pues la primera vez que yo abandoné el nido familiar fue para irme a Estados Unidos, nada más y nada menos, ni siquiera para irme a Madrid o a Barcelona. Yo siempre digo que, bueno, yo lo único que conocía al extranjero era, pues, Vianado Castelo y Valencia Dominio, porque eran los sitios que nos quedaba muy cerca, íbamos mucho a Portugal. Incluso Coimbra o Porto, alguna ciudad más de Portugal, pero la primera vez que salí literalmente al extranjero, pues, fue ese viaje a Estados Unidos. Yo ya tenía 29 años y, bueno, mi nivel de inglés distaba bastante del que tengo ahora, ¿no? Quizá ahora ya he perdido un poco con la falta de práctica. Entonces, allá me fui a la Universidad de Virginia y ahí estuve con una beca postdoctoral de lo que era, en aquel momento, Caixa, Galicia. Pues, en una universidad pública, en un pueblecito que se llama Charlottesville, en Virginia, en el estado de Virginia, un pueblo muy pequeño, fundamentalmente con mucha vida universitaria, ¿no? Y, bueno, quizás es cierto que culturalmente Estados Unidos, el este, es más similar a Europa, ¿no? A lo mejor si me hubiese ido al oeste o al sur, pero, bueno, recuerdo una experiencia fantástica con, bueno, muchísima calidad en el trabajo. Quiero decir, fueron muy intensos aquellos meses que viví allí y recuerdo también, pues, experiencias personales de amigos que hice allí. Vivía con una, bueno, vivía con una señora americana muy simpática que tenía una casa muy grande y se había quedado, pues, un poco con ese síndrome de nido vacío porque los cinco hijos se habían ido y había enviudado. Y, bueno, era como mi madre americana, ¿no? Allí veía los partidos de la NBA con ella y seguí la primera campaña de Bush, hijo, y, bueno, pues, fue una experiencia que marcó mi vida y yo estoy absolutamente convencida. Había estado en Estados Unidos previamente, muy poquito tiempo, nada, quince días, y fue esa primera vez cuando conocí a Joseph Renzulli y a Sally Reis, que fueron un poco, pues, los mentores en todo lo que tiene que ver con el tema de las altas capacidades, que es a lo que me dediqué, pues, el resto de mi vida universitaria. A la vuelta de Estados Unidos se hizo su actividad docente, primero en La Rioja y más tarde en la UCC, centrándose en la psicología educativa y especializándose en altas capacidades. ¿Podrías explicarnos las condiciones de que es reunir un niño para esta alta capacidad? Bueno, se maneja todavía un estereotipo bastante erróneo, ¿no? De que el niño o niña de alta capacidad, pues, es un niño, pues, muy listo, que lo sabe todo y que contesta todo y que tiene muy buen expediente académico. Y la verdad es que es un perfil mucho más heterogéneo de lo que se cree, ¿no? En un principio está claro que hay una capacidad intelectual por encima de lo que corresponde a su edad, por tanto, estamos hablando de un criterio evolutivo, un criterio de desarrollo, es decir, no corresponde que tenga unas adquisiciones o unos aprendizajes tan desarrollados, ¿no? En función de la edad, por tanto, estamos midiendo si a su edad aprende esto, dice aquello y cuando no corresponde y va por encima, hablamos de alta capacidad. Pero no solo de esto, ¿no? Sino que también estamos hablando de niños que tienen, en primer lugar, pues, un pensamiento muy divergente, o sea, muy distinto a lo que es más normal, más frecuente, ¿no? Se habla de esa originalidad, esa, bueno, pues, sorpresa en sus respuestas, ¿no? Y diferencia a lo que habitualmente esperamos, por tanto, se habla de ese pensamiento divergente que no es un pensamiento ortodoxo, que no es un pensamiento habitual, de esas preguntas también, inquietudes, pues, en temas que no corresponden para sus edades. Y luego hay otra característica muy típica que es el elevado compromiso por determinadas tareas o por determinados temas, ¿no? Que es esa parte más motivacional, es decir, llegan a ser incluso obsesivos cuando se enfrascan en una temática, en un ámbito, en un área de conocimiento. Habitualmente siempre se define que lo que más les gusta son los dinosaurios o la arqueología, pero bueno, eso también es un estereotipo, ¿no? Es decir, yo me he encontrado niños de altas capacidades que su mayor obsesión era el Festival de Eurovisión, ¿no? Y de esto lo sabían absolutamente todo. Esa obsesión por esas tareas o por esos temas le lleva también a una desproporción, es decir, que hay otros temas y otras tareas a las que prestan menos atención. Y a veces esas tareas o esos temas son justamente los que, bueno, pues, para completar el currículum escolar tienen que dominar. Entonces, están muy enfrascados en unas cosas y muy dispersos en otras, ¿no? Por tanto, hablamos de inteligencia superior a la media, hablamos de esa divergencia en el pensamiento y hablamos también de esa motivación selectiva en las tareas. Y las habilidades, que muestran habilidades especiales, como leer muy pronto, también puede ser un signo de... Sí, es un poco lo que explicaba cuando decía que, bueno, había un criterio que tenía que ver con la evolución o con el desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, todos los que nos dedicamos a la educación y a la psicología infantil, pues, tenemos una serie de conductas o de adquisiciones que están muy estandarizadas, pues, igual que los pediatras hacen con la altura o con el peso o con determinado tipo de características físicas o de posibilidades físicas, bueno, pues, igual que decimos el niño, pues, es capaz de girar la cabeza o es capaz de levantarse y mantenerse erguido, bueno, pues, a nivel psicológico y a nivel cognitivo e intelectual también ocurre. Entonces, hay una estandarización de esas adquisiciones y lo que está claro es que cuando el niño va por delante en esas adquisiciones y no responde a ese estándar y lo hace en vez de a los dos años, pues, a los nueve meses, pues, hablamos de esa precocidad. No todos los niños de altas capacidades son precoces, no todos son precoces, es decir, hay niños que han sido precoces y hay otros que no. De hecho, bueno, a veces las familias te dicen, pero es que mi niño no ha hablado a los seis meses, no todos los niños de alta capacidad han hablado a los seis meses, pero sí que es cierto que correlaciona bastante el tema de la precocidad con la alta capacidad. Gracias. Con frecuencia, la alta capacidad no se detesta. De ahí la importancia de proyectos como PITEAS, cuya finalidad era descubrir el talento en las hablas y desarrollarlo mediante el modelo SEM. ¿En qué consiste este modelo? El modelo SEM, que yo conocí, pues, en la Universidad de Connecticut, en esa primera escapada más breve a Estados Unidos, la verdad es que, bueno, me dejó verdaderamente impactada, ¿no? Yo era una recién licenciada en psicología, estaba empezando el tema de las altas capacidades con los primeros coletazos de mi tesis, y, bueno, llegué allí, yo siempre le digo a Joseph Renzulli que, bueno, él habla del modelo de los tres anillos, que es un poco lo que acabo de explicar de las altas capacidades. Yo creo que quedé allí enfrascada, un poco, pues, casi atada a esos tres anillos y ya no fui capaz de desprenderme de ellos, ¿no? Bueno, este año que volví a Connecticut, esta vez como conferenciante, al mismo curso al que fui, cuando tenía 25 años, pues, recordaba con muchísimo afecto y emoción, pues, aquel momento, ¿no? Y yo conocí el modelo de los tres anillos y luego conocí el modelo SEM. El modelo SEM es, bueno, lo que llamamos el enriquecimiento curricular para toda la escuela, ¿no? De hecho, es el acrónimo formado por las palabras en inglés, School Wire Enrichment Model, es decir, School Wire es la escuela en sentido amplio y el Richmond Model, pues, modelo de enriquecimiento. Este modelo se diseñó y se puso en práctica por primera vez en Estados Unidos, diseñado y creado por Joseph Renzulli y por Sally Reis, que es su esposa y colaboradora más cercana, se puso en práctica para atender las necesidades de niños y niñas con altas capacidades. Pero lo que se vio es que era un modelo que realmente respondía a las necesidades de todo el alumnado, no solo de estos niños. Y lo que de alguna manera se extrajo fue la idea de que tener alumnos de altas capacidades en un aula era una oportunidad para todos los niños y niñas de esa aula, ¿no? Los adultos subestimamos las capacidades de los niños, bueno, yo es algo que esto lo digo siempre, ¿no? Yo creo que pensamos que dan menos de sí de lo que realmente dan. Entonces, el modelo SEM lo que pretende es extraer lo mejor de cada uno. Al final, con altas capacidades o sin ellas, todos tenemos unas fortalezas que compensan nuestras debilidades. Es importante detectar esos talentos y es importante explotarlos al máximo, porque, bueno, los talentos y los intereses que tiene cada ser humano van a ser al final sus posibilidades y sus potencialidades a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, el SEM lo que intenta es enriquecer. Hay una metáfora muy interesante que siempre pone Joseph Renzulli cuando explica este modelo y dice, esto es como, bueno, es muy americana, ¿no? La metáfora, pero valga un poco el salto a nuestra gastronomía. Él habla del típico pavo relleno que comen en Acción de Gracias en Estados Unidos. Y dice, una cosa es comer el pavo sin relleno y otra cosa es meterle el relleno para hacerle más jugoso, más sabroso. Nosotros tenemos nuestro currículum y una cosa es el currículum en seco y otra cosa es enriquecer ese currículum para que resulte más atractivo, más sabroso, más jugoso, ¿no? Y, bueno, pues al final, pues muchísimo más divertido incluso para los alumnos. La idea es esta, la idea es con el currículum tratar de enriquecerle y de enriquecerlo y además ajustar un poco ese currículum a las necesidades de cada alumno. Ese es un elemento fundamental del SEM y otro es la proyección a la vida real, ¿no? Muchas veces en las aulas se desarrollan proyectos maravillosos. Yo que ahora, como conseguiera yo un año visitando escuelas gallegas, la verdad es que hay que poner en valor todos los proyectos que hacen nuestros profesores en las escuelas. Pero muchas veces, pues los proyectos que se desarrollan se quedan un poco en esas cuatro paredes, ¿no? Entonces, la idea es que tengan la suficiente proyección real, el suficiente impacto real como para que se visibilicen y que esos niños se sientan al final los protagonistas de algo que mueve la sociedad, ¿no? O sea, pues en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos. Entonces, el enriquecimiento trabaja fundamentalmente con el currículum, con los intereses y los talentos y con esa proyección al mundo real. Por resumirlo de alguna manera. Bueno, ya hace un año efectivamente se empeña el cargo de Consejería de Educación de la Ciudad de Galicia y como tal siempre se ha mostrado a favor de una educación inclusiva y del plurilingüismo. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, efectivamente. Bueno, yo cuando llegué hace un año a la consellería y de hecho en mi discurso de toma de posesión, pues ya conocía el modelo educativo de Galicia y yo lo había puesto en valor en otras comunidades. Yo, bueno, daba mucha formación a profesorado en otras comunidades autónomas y siempre, bueno, era una buena embajadora de lo que se hacía aquí en Galicia, ¿no? Es cierto que no tenía esta responsabilidad tan directa y ahora, bueno, esa responsabilidad, pues evidentemente me pone las cosas más difíciles porque, bueno, intento mantener aquello que yo comentaba del sistema educativo de Galicia. Yo creo que hay dos pilares básicos en nuestro sistema educativo. Por una parte está la inclusión. Somos el sistema educativo más inclusivo del Estado. Estamos hablando de un 92% de inclusión. También es cierto que no nos podemos quedar en la cifra o en la estadística o en la cantidad, sino que yo creo que es importante no solo ubicar a los niños que tienen algún tipo de particularidad o de peculiaridad en el aula ordinaria, sino también, pues, darles o dotarles de esa verdadera inclusión, ¿no? El otro día, en unas jornadas precisamente sobre inclusión en una escuela de TUI, se hablaba de que deberíamos desterrar el término inclusión y hablar del término convivencia. Cuando consigamos esa plena convivencia ya no hará falta hablar de inclusión, ¿no? Es cierto que tenemos un sistema educativo muy inclusivo que nos permite que a esos niños y niñas con necesidades particulares les podamos colocar en un aula ordinaria y responder en la medida de las posibilidades que tenemos a sus demandas, ¿no? Por tanto, sigo apostando y sigo creyendo en la inclusión como una de las medidas educativas fundamentales en el siglo XXI. Y, por otro lado, el plurilingüismo, porque, bueno, nosotros vivimos en una comunidad autónoma que afortunadamente tiene dos lenguas. Tenemos, bueno, una lengua que nos vincula no solo de una manera idiomática, sino también de una manera emocional con nuestro territorio, ¿no? Que es el gallego. Yo creo que el gallego tiene una parte que está apegada en el sistema límbico, es decir, en nuestra parte emocional del cerebro, ¿no? Y el gallego es mucho más que una lengua. Por tanto, tenemos la suerte de tener dos lenguas propias que manejamos. Pero lo que está claro es que, bueno, hablando de abrir fronteras y de, bueno, pasar al extranjero bien por formación o bien por temas laborales, es muy importante desarrollar competencias en lenguas extranjeras, tanto en inglés como en otras lenguas extranjeras. Es cierto que el inglés, pues, es una lengua que, bueno, laboral y académicamente cada vez se utiliza más, pero, bueno, hay otras lenguas como el francés, como el alemán, como el chino, que, bueno, que son muy importantes también y con mucho futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos apostando una vez más por el plurilingüismo, añadiendo centros plurilingües y secciones plurilingües al sistema educativo de Galicia y así seguiremos. Uno de los objetivos más innovadores de su consellería es la digitalización de las aulas, ¿no? Entre la implantación del libro digital. ¿Qué acogida ha tenido este proyecto en los otros gallegos? Pues la verdad es que muy buena, tan buena que se rompen siempre las expectativas. Es decir, bueno, este año teníamos una previsión mucho más pequeña y al final se han añadido 80 centros más a los que ya había. Estamos hablando ya de más de 370 centros que participan de esa estrategia edu-digital y en concreto de edis-gal, que es, bueno, lo que tiene que ver con el libro digital, ¿no? Bueno, es cierto que las nuevas tecnologías son una herramienta ya imprescindible y que tienen que entenderse como herramienta, no como un fin en sí mismo, pero lo que está claro es que nuestros niños y niñas son ya nativos digitales, ¿no? Y ellos siempre van a ser los que entiendan mejor las tecnologías y cuando los adultos tenemos alguna duda les vamos a preguntar a ellos, ¿no? Sea de un smartphone, de un iPhone o de lo que sea, pero ellos van a saber más, ¿no? ¿Por qué han nacido con las nuevas tecnologías? Entonces, bueno, está claro que acercar las nuevas tecnologías al aula lo que hace es favorecer de alguna manera, pues, esa atracción, ¿no?, del aprendizaje y de, bueno, los contenidos a esos nativos digitales, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que los resultados, y esto también lo compruebo cuando voy a Aulas Edis-Gal, los resultados están siendo muy productivos y, bueno, sobre todo lo importante es que podamos incluso, bueno, los niños que han empezado en primaria, que después en secundaria no tengan que volver otra vez al libro en papel, ¿no? Y esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Estamos trabajando con libro digital en quinto y sexto de primaria y también primero y segundo de secundaria. Y, bueno, yo creo que es una experiencia muy importante y, además, sitúa a Galicia, pues, también en un puesto puntero a ese nivel en el resto de España. Con el fin de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas surgió el proyecto STEMBACH. Explíquenos en qué consiste este bachillerato de excelencia. Sí, bueno, otras competencias que son imprescindibles en este siglo XXI y que, además, bueno, yo creo que ya no podemos desarrollar, yo creo que ningún ámbito laboral sin ellas son las que tienen que ver con el pensamiento científico, ¿no? Además de las nuevas tecnologías. La gente, cuando hablamos de pensamiento científico, piensa que solamente queremos promover vocaciones que tengan que ver con titulaciones universitarias de ciencias, ¿no? O de experimentales. Pero, realmente, el pensamiento científico es importante para cualquier ámbito, ¿no? Es decir, y aunque nos parezca un poco paradójico, incluso el arte está relacionado con la ciencia o la ciencia con el arte, ¿no? Es decir, bueno, yo me leí hace poco un libro que va paralelamente haciendo una descripción de la biografía de Picasso y la de Einstein, ¿no? Y, bueno, nos parece que Einstein es de ciencias y Picasso es de letras o de humanidades o de artes, ¿no? Y que no tiene nada que ver. Pero todo está relacionado. Yo no soy nada defensora del cerebro de ciencias y del cerebro de letras, ¿no? Yo creo que todo es muchísimo más poliédrico de lo que parece, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias STEM, hablamos fundamentalmente de pensamiento científico, de pensamiento tecnológico, de competencias para la vida del futuro. Hay líneas STEM en la consellería y en proyectos de la consellería, pero yo creo que, bueno, la culminación de todas estas líneas, pues, se dio el año pasado con la primera promoción de bachillerato o bachillerato de excelencia STEM. El año pasado empezaron 15 centros y este año se han duplicado. Es decir, estamos hablando ya de 30 centros que se han sumado a este bachillerato STEM. Una de las partes es ese desarrollo de las competencias científicas y tecnológicas, siempre teniendo en cuenta la famosa brecha de género, no esa especie de línea tan complicada que hace que se incline más hacia el mundo masculino todo este tema de la tecnología y de la ciencia. Y, afortunadamente, cada año esa brecha de género es más difusa y, bueno, yo creo que acabará por no existir. Es cierto que esa brecha es mayor a determinadas edades que implican compatibilizar la vida laboral o científica con determinado tipo de obligaciones más familiares o personales. Y, además, hay otra cosa muy importante en el bachillerato STEM que es el contacto ya con la universidad. Es decir, los chicos y chicas que cursan bachillerato STEM tienen contacto directo con grupos de investigación del sistema universitario de Galicia y tienen incluso un tutor dentro del sistema universitario de Galicia. Eso lo que hace es, de alguna manera, irles ya abriendo puertas a ese horizonte más universitario donde ya tienen que decir un poco más lo que quieren hacer. Pues tienen que presentar un proyecto fin de curso. Efectivamente, sí. Tienen que presentar un proyecto y ese proyecto tiene que estar tutorizado y dentro de una línea determinada de investigación. Dentro de la formación profesional se ha implantado una nueva modalidad de enseñanza que es la formación profesional dual, en la que se combina la información recibida en los centros con las prácticas en empresas. ¿Cuál es su finalidad? Pues la finalidad es, entre otras cosas, adaptar cada vez más los estudios de formación profesional a las demandas en tiempo real de las empresas. La formación profesional en ese sentido es mucho más flexible y además a más corto plazo que los estudios universitarios. Lleva más tiempo modificar las titulaciones en universidad mientras que la formación profesional cada año se readapta un poco a las necesidades. Y si hay una modalidad que todavía lo facilita más es la modalidad de la FP dual. Por una parte, lo que se hace es adaptar la formación del alumnado a las necesidades concretas de ese tejido empresarial, de ese sector productivo. Y por otra parte, lo que facilita también es que sea todavía más cercana al entorno esa formación. Es decir, lo que se hace es fundamentalmente asociar o colaborar con empresas de una zona determinada y si esa zona trabaja en pesca, pues evidentemente va a necesitar más empleados para ese sector. Entonces, eso también facilita esa vinculación del estudiante con su propio entorno. El año pasado todavía había más reticencia porque era una modalidad bastante novedosa. Este año se han incorporado más del 50%, o sea, se ha duplicado también el número de ciclos de FP dual y lo que permite es que, además de esa formación teórica que reciben en los centros educativos, luego hay una formación específica en la empresa, con lo cual la empresa lo que hace es moldear de alguna manera a ese estudiante o a esa estudiante a las necesidades de esa empresa concreta y de ese tejido concreto. Es decir, también la integración después laboral, supongo. Sí, a ver, si en FP hablamos de un índice de empleo del 85%, en FP dual concretamente hablamos de más del 90%, es decir, que el índice de empleo es muy elevado. Muy elevado. Las universidades gallegas adoptarán el próximo año una nueva opción formativa, los lados abiertos. ¿Podría decirnos cuál es el objetivo de este modelo universitario más flexible? Bueno, uno de los objetivos generales de la Consellería de Educación y, evidentemente, de la Junta de Galicia es seguir descendiendo en la tasa de abandono escolar. Nosotros en este momento tenemos una tasa muy baja de abandono escolar, si nos comparamos con otras comunidades, estamos hablando del 12% más o menos. Evidentemente no nos contentamos, queremos que siga bajando, pero esto es en enseñanzas no universitarias. Lo que ocurre es que en enseñanzas universitarias también hay una tasa de abandono a veces más elevada de la que nos gustaría. Hay mucha gente que en el primer año de carrera abandona, estamos hablando de aproximadamente 1.200 estudiantes, 1.300 abandonan en el primer año y luego a lo largo de la carrera hay gente, estamos hablando de 20 cada 100 estudiantes, dejan la carrera que habían empezado. Bueno, esta medida tiene como objetivo el evitar o el prevenir que esto ocurra o que ocurra en el menor de los casos posibles. Y lo que hacemos es facilitar que en ese primer año, en concreto es primer año y medio, son tres semestres, por medirlo por semestres, que es más apropiado en la universidad, los estudiantes puedan seleccionar materias de distintas titulaciones. Bueno, pues la típica duda existencial de si, no sé si escoger empresariales o escoger derecho, o escoger económicas o escoger ADE. Bueno, pues van a poder seleccionar materias de distintas titulaciones, evidentemente todas que correspondan todas con la misma área de conocimiento. Es decir, no sería muy lógico, aunque es cierto que yo que he trabajado con altas capacidades estas cosas ocurren, que un alumno quisiese hacer a la vez derecho y medicina. Pero sí que ocurren, y sobre todo en alumnos con altas capacidades que a veces son muy diversos en sus intereses y en sus capacidades, además. Pero, bueno, la idea es que sean en la misma área de conocimiento. Y la ventaja es que una vez que tú pasas esos tres semestres mixtos, por decirlo de alguna manera, y ya te decides, pues esas materias que has cursado en tu titulación, evidentemente ya están cursadas, por tanto los créditos están aprobados. Es cierto que a veces la gente empieza en la universidad con 17 años, y a veces tampoco es la edad, pero es cierto que a veces hay cierta inmadurez, o un ámbito de intereses muy amplio, o que simplemente todavía no has descubierto qué es exactamente lo que quieres hacer. Entonces, bueno, esto es una manera de facilitar ese camino. Bueno, Gran Viajera, ¿cuál es su ciudad favorita? Es complicado elegir una ciudad. Es cierto que, bueno, ahora viajo más por Galicia que fuera de Galicia. Pero, bueno, yo creo que sí hay una ciudad que me impactó, y además en la que estuve varias veces y en distintas circunstancias, ha sido Florencia. De hecho, cuando yo me fui con la beca a Estados Unidos, con la beca postdoctoral, yo siempre decía, ¿por qué no habrá cosas de altas capacidades en Florencia? Yo estoy psicología, yo me quería ir a Florencia. Y decía, como no haga algo de talento artístico o algo así, pues, bueno, al final me fui a Estados Unidos, y bueno, y afortunadamente porque fue una maravillosa experiencia, pero yo me quedo con Florencia. Y en Florencia he estado con amigos, modo más mochilero, he estado embarazada de mi hija en Florencia. Entonces, bueno, es una ciudad que he vivido en distintas circunstancias y en distintos momentos del año también. He estado en diciembre, he estado en primavera, o sea, he estado con lluvia y frío en primavera, y ninguna de las veces que he estado en Florencia me ha decepcionado y siempre he descubierto algo nuevo. Es maravillosa. ¿Qué es para usted la felicidad? Bueno, esa es la pregunta siempre del millón, ¿no? Es decir, es muy difícil describir la felicidad. Yo creo que, bueno, la felicidad se basa en momentos, ¿no? Fundamentalmente. Para mí la felicidad, que soy una persona, pues, muy intensa y muy emocional y muy afectiva, yo creo que es estar rodeado de aquellos a los que quiero. Y, bueno, fundamentalmente, pues, estoy tranquila conmigo misma y tengo mi conciencia tranquila y, además, estoy con gente a la que quiero y tampoco necesito mucho para ser feliz, quiero decir. Y yo creo que cada año que cumplimos, ¿no? Nos contentamos con menos porque valoramos mucho más las cosas pequeñas. Efectivamente. Bueno, pues, muchísimas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hola, señoras y señores. En el programa de hoy visitaremos Florencia, una de las ciudades más hermosas del mundo. Está situada en la Toscana, italiana, a orillas del río Arno. Fue fundada por los romanos en el año 59 a.C. con el nombre de Fiorentina. Su historia está fuertemente vinculada a la familia de Medici, quienes gobernaron sus destinos durante 400 años. No debemos olvidar que Florencia es la cura del Renacimiento, movimiento cultural que abarcó los siglos XV y XVI y que propugnó la vuelta a los valores de la cultura clásica grecorromana, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, una concepción filosófica que consideraba al hombre el centro y la medida de todas las cosas. Esta nueva sensibilidad hará que los artistas se interesen no solo por la cultura, sino también por el saber en general, desarrollando además nuevas técnicas pictóricas, escultóricas y arquitectónicas importantísimos conocimientos científicos. El paradigma de esta nueva actitud es Leonardo da Vinci, quien cultivó numerosas ramas del saber. Pero este clima de renovación cultural no habría sido posible sin el mecenazgo de las grandes familias, que consideraban el arte como una muestra de prestigio y refinamiento. En el patrocínio de artistas en la ciudad de Florencia jugaba un papel fundamental la familia Medici y muy especialmente el orezo magnífico, agudo, polito y amante del arte, que llevó a la ciudad de Florencia a su máximo esplendor. De centro histórico de Florencia declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982, visitaremos tres monumentos ubicados en la Plaza del Duomo, que son el Batisterio, la Catedral de una Señora de la Flor y el Campanario. El Batisterio está dedicado a San Juan Bautista. Fue construido entre los siglos XII y XIII, siendo un magnífico ejemplo de la arquitectura románica toscana. Y hasta 1128 fue la catedral de la ciudad. El edificio presenta planta octogonal, levemente alterada por la construcción en el siglo XIII, de un pequeño ábside rectangular en el lado occidental. En su exterior, recubertos de mármoles, sacan tres puertas dobles de bronce, añadidas en los siglos XIII y XIV, y cuyos paneles representan pasajes de la Biblia y de la vida de San Juan Bautista. De especial belleza, el ha estuado en el lado oriental, bautizada por Miguel Ángel como la Puerta del Paraíso, un obra maestra del nacimiento italiano, realizada durante 27 años por Lorenzo Giverti, y cuyos diez tablones muestran escenas del Antiguo Testamento. Con una profundidad y corporalidad que llevaron a Basari a hablar de ella como la obra más hermosa y perfecta del mundo. En el interior de Batisterio sobresale su cúpula, cubierta de mosaicos bizantinos realizados por artistas venecianos y florentinos en los siglos XIII y XIV, y en los que se representan pasajes del Génesis, escenas de la vida de Cristo y de San Juan Bautista, así como el juicio final. El segundo monumento que vamos a visitar es la Catedral de Nuestra Señora de Santa Varia de la Flor. Obra cumbre del gótico italiano. Este edificio comenzará en 1296, su lara construcción, que se prolongará durante 170 años, y lo hará sobre un solar situado en frente del Batisterio y ocupado por la Iglesia de Santa Reparata. Inicialmente, los trabajos de dirección se encomendaron al arquitecto florentino Arnulfo di Cambio, que apenas estará al frente de ellos seis años. A su fallecimiento será Giotto quien llevará las obras, también en un plazo muy corto, sucediéndole primero a Andrea Pisano y más tarde, en 1355, Francesco Talenti, quien ampliará el proyecto original con el ábside y las capillas laterales. La Iglesia presenta planta basilical, con una nave central que mide 153 metros de largo, 130 de ancho y 107 de alto, siendo uno de los templos más grandes de la cristiandad, solo superado por la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, la Catedral de San Pablo en Londres, la Catedral de Sevilla y la de Milán. La decoración interior es austera, lo transmito en esa acción de vacío. Las paredes están cubiertas de mármoles, colores, blanco, verde y rojo, procedentes de Carrara, Prato y Siena. Particularmente notable y de enorme interés es el altar de San Zenobio, primer obispo de Florencia, situado detrás del ábside y que fue realizado por Lorenzo Gliberti en el año 1440. En el conjunto del templo, destacó de forma singular su alñosa cúpula, obra de Brunelleschi. Se trata de una estructura isostática de enormes dimensiones, 107 metros de altura y 55 de diámetro exterior, que tiene la peculiaridad de que anula los empujes horizontales, transmitiendo al tambor que la sustenta solo las cargas verticales de su peso. La cúpula está coronada por el interno octogonal con tejado cónico, rematada con una bola de bronce diseñada por Andrea Berroquio, que finaliza en una cruz. La decoración interna de la cúpula es obra de Vasari por encargo de Cosme I. Se trata de una composición basada en el juicio final e inspirada en la obra La Divina Comedia de Dante. En el exterior, la catedral, la fachada oeste original, diseñada por Giotto, fue demolida en 1578 por orden de gran duque Francisco I de Médici, permaneciendo descubierta hasta el siglo XIX. Será en el plazo comprendido entre 1876 y 1887 cuando el arquitecto Emilio de Fravis realizará nueva fachada partiendo el diseño de Giotto. El resultado es un frente de estilo neogótico recubierto de mármoles blancos, rojos y verdes, que presenta en su parte superior a la Virgen rodeada de los Doce Apóstoles y entre Rosetón y el Tímpano una galería de bustos de grandes artistas frudentinos. Finalizamos nuestro recorrido por la plaza del Duomo visitando el campanario de la catedral, diseñado por Giotto. Este edificio que comenzó su construcción en 1298 tiene la peculiaridad de que presenta una posición inusual para este tipo de construcciones, al estar alineado con la fachada del templo, probablemente debido a la necesidad de liberar la zona posterior con el fin de poder realizar una gran cúpula. De base cuadrangular, su altura alcanza los 85 metros. El proyecto inicial incluye una cima piramidal que nunca se realizó. A la muerte de Giotto, continuaron al frente de las obras, Andrea Pisano y Francesco Talenti. Este último será que dará su forma actual resolviendo el problema de estabilidad del edificio introduciendo pilastras que permitirán la apertura de grandes huecos. Las obras del campanario concluyeron en el año 1359. Y abandonamos esta maravista ciudad recordando a uno de sus hijos más ilustres, Dante, cuando dijo Tres cosas aún conservamos el paraíso. Las estrellas, las flores y los niños. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.